El pasado lunes 13 de diciembre tuvo lugar una reunión ordinaria del Patronato Local de Turismo de Segorbe. La presidencia la ocupó el alcalde de la localidad, Rafael Calvo, quien explicó dos temas de actualidad a los miembros del Patronato. Por un lado, la puesta en marcha de las obras del Hotel Martín I Lumano y por otro, el estado del expediente de la entrada de toros y caballos como bien de interés cultural y material. Por su parte, Miguel Volumar, gerente del Patronato de Turismo, realizó un balance económico de las actividades realizadas durante el 2010. Destacó el número de visitas a las piscinas, superando los 40.000 usuarios, el mantenimiento del camping municipal como primera categoría y la certificación de la CUP de Calidad Turística en Turisinfo Segorbe. También trató el tema de la puesta en marcha del bono cultural La Llave de Segorbe para visitar los seis museos de la ciudad, el parking para autocaravanas que ha ubicado en la calle Estación, la inclusión de Segorbe al convento en Bugot de Interior para la realización de congresos en la población, los fan trips o viajes de familiarización que se están realizando a los agentes turísticos y las jornadas de sensibilización a los empresarios turísticos y ciudadanos de Segorbe. Se proyectó el portal turístico nuevo que se está concretando y cuya presentación será en Fitur 2011 y por último los presupuestos y actividades para el año próximo. Apuntó Volumar que una vez creada la oferta, 2011 será un año de promoción y de comercialización del producto. Destacó como objetivos el contacto con agentes de viaje para atraer negocio, la promoción de Segorbe mediante la asistencia a ferias y eventos, así como la presencia en las nuevas tecnologías, la apuesta por la calidad, el desarrollo del segundo plan estratégico de turismo y por último el impulso de acciones comarcales conjuntas. El último punto del día fue la elección por unanimidad de todos los miembros del Premio al Mérito Turístico 2010 que este año ha recaído en la Asociación Cultural de Caballistas de la Entrada de Toros y Caballos. Dicho premio se entregará el próximo lunes, día 20 de diciembre, a las 8 y media de la tarde, en el Salón de Alcaldes del Ayuntamiento de Segorbe. ¡Gracias!